bueno amigos en esta ocasión vamos a vamos a revivir un poco esta cartera es una cartera de este cuero de cuero legítimo y empieza a tener algunos desgastes en más que todo en las puntas lo vamos a ver en las manijas en algunas partes de roce entonces lo que vamos a utilizar para restaurar esta cartera algo sencillo pero muy efectivo vamos a utilizar una crema en este caso voy a utilizar una crema de lustre que vienen por colores una crema muy blandita fácil de aplicar con una goma espuma y después la vamos a cepillar como un lustre común tengamos en cuenta que tiene que ser de cuero en el sintético no va a ser el mismo efecto así que vamos a vamos a ir aplicando y después cepillamos ¡Gracias! bueno ahí ya le pasamos la crema y ahora vamos a cepillar utilizamos un cepillo que que usemos ya para ese color y si no si no tenemos un cualquier trapo limpio y una gamusa para darle un poco de brillo muy bien tengamos en cuenta que el esta crema viene por color hay que poner el color más parecido que se consiga y no sólo que le va a dar el refuerzo de color al cuero sino que también va a mejorar la nutrición del cuero y le va a ayudar en la vida útil cubriendo las grietas y todos los raspones como vemos ya cubrió muy bien todo y está lista para volver a usar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!